Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. El conjunto de Santos Laguna estará enfrentando la Franja del Puebla. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Este es el equipo local. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Una vez saltan al campo, así se para Puebla. Así los plantan en el papel, después se van a mover los jugadores. Línea de cinco, creería que esta se va a modificar una vez y salgan con la pelota. No creo que se estén resguardando demasiado desde el principio y que pretendan tener más cerca de su área para defender a esos cinco en el fondo. Veremos cómo resulta este dibujo. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Fernández. Mantiene la pelota y se acerca. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Ahí está el tiro. ¡Pah! ¡Y sigue temblando el arco! Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, dos golos. ¡Se pueden poner al frente! ¡Esa es muy buena pelota! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Es buena la pelota atrás! Está mirando el arco, pero queda lejos. ¡Y ahí está el primer gol del partido! ¡Esa es el primer gol del partido! ¡Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor! ¡Pobrecito! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Han cedido la posesión. ¡Esta puede ser buena! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Se le fue la pelota! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Tiene una gran oportunidad! ¿La aprovecha o no? ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Atentos que desde ahí le puede pegar. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Ay, Orsay, pero apenas. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Mirá la del asistente. Levanta la bandera. ¡Fuera de juego! Solamente la mano la tenía delante del contrario. Son unos genios los meteorólogos Marito. Dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Avanza por el lateral! ¡Bum, salió el disparo, pero se escapa! Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Se descuidó, se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. ¡Qué manera de perder el balón! Se viene el saque de manos. Fernández. Ahí se viene y si se anima, no clava. Le han entregado 60 segundos más al partido. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ojo que va pasada! El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Arrencamos el segundo tiempo del partido. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Entra bien y la pelota sale disparada. Jesús Isijara, bien abierto. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Este es una entrada salvadora. Le queda todavía media hora el compromiso. Fácil recuperación del balón. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Extraordinario! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Un cabezazo flojo y una atajada fácil! Álvarez. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Este puede aparecer buena y está mano a mano! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! El técnico Mario decide cerrar el partido. Mete otro defensor. Yo que soy más fanático de defender con la pelota. Sí, pero claro, no todos tienen... ¡Se acercarán al rival! ¡La tapa por aquí de ahí! Ahí va por fuera. Defiende bien para recuperarla. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Buen centro! Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Uno ve para arriba y la verdad que se está abriendo un poquito el cielo. A ver si deja de llover. Sí, Fernando. Está cayendo mucha agua, pero la cancha, de momento, responde perfectamente. ¡Ojito! Es una gran bocha. Va, pues, posesión. Salud. Salud, pelota. Chau. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Qué buena! ¡Pelota metido! ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Interceptando el pase! ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales! No vamos a decir que no se le va a quedar.